Sí, no tan bien, me lo tendría que haber ganado el año pasado, pero bueno, por lo que pude averiguar que realmente, a ver, esto que te digo es un rumor, no tengo manera de probarlo, hubo, se metió un poquito de una mano oficial ahí para que la votación cambiara el año pasado. Es que, ese digo, ese es el rumrum, que uno no tiene manera de comprobarlo, no hasta ahora, no hasta que te aparece un video, pero digo, ¿cómo te llega ese...? Ah, estoy agitada, perdón. ¿Cómo te decía...? Porque baila. Claro, me hago la bailarina, pero bueno. Baila, se hace la danzarina y no se la banca ahora, claro. Se vi, se vi, se vi, se vi. Vos la tenés que acompañar también, no, Valercio, no entiendo por qué, que me has ahí parado desde eso. A ver, ponete del lado mío, yo no bailo desde... ahora no tiene más chiste que bailar, así que no bailo, bancame en esta, te lo pido. Convénsalo, Jorge. Dale, dale. Está bien, yo tampoco lo haría, o sea, no te preocupes. Está muy bien. Bueno, perdón, pero para darle un cierre, por lo menos a este rumrum, porque es injusto, si se lo merecía ganar y que una mano oscura, en ese momento oficialismo, haya hecho que no te reconocieran en su momento y que no te ganaran ese premio, ¿hay manera como de decir, bueno, tiene un nombre, un apellido, es alguien que hoy no está más? ¿Tenés forma de comprobarlo? No, no, es que por eso yo te decía, mirá, yo cuando yo doy alguna información, estoy seguro de lo que digo y no aclaro nada, ahora, en este caso yo te decía, es un rumor, yo realmente no tengo manera de probar eso, a ver, todos somos periodistas, tenemos fuentes en todos lados, también en Aptra, y lo que las propias fuentes de Aptra me contaron era eso, ahora, bueno, andás a ver, ¿viste? Claro, bueno, muy bien, cerrar este tema, ¿vuelve periodismo para todos? Sí, en tres semanas, calculo, te vas a dar cuenta porque se va a matar Majul. Sí, la verdad que Majul está teniendo un gran año, Jorge, con qué necesidad, encima es tu fan, porque siempre le digo, es tu fan Majul. Te juro que no es personal, no es personal, es laburo, ¿qué querés que le haga? Pero está bien, pero está bien, porque ya, por lo menos tuvo unos meses, pero tuvo unos meses de gloria. Majul te pone Lilita Carrió y te hace frente un poco, te hace frente. Bueno, vuelve entonces, más o menos, en tres semanas. Yo lo quiero, Majul, obviamente es una broma, yo lo quiero, Majul. Sí, ya lo sé. Hace años que lo conozco y tengo buena relación con él. Hacen cosas juntos también. Jorge, digo, ¿y este, se te va a complicar? Digo, porque ya no tenés al gobierno kirchnerista para, no te digo perseguir, pero para investigar, para poner en evidencia. Digo, ¿se te complicaría? ¿Podrías llegar a tener una línea editorial del canal, digo, para que no te metieras tanto con el gobierno de Macri? No, no, no. A ver, noticias hay siempre. Primero, nosotros nos equivocamos un poco en el diagnóstico a fin del año pasado. Yo creo que estábamos tan cansados de esos cuatro años que estuvimos dando la pelea muy fuerte, que a fin del año pensamos, bueno, el año que viene va a ser tranquilo. Y obviamente nos equivocamos, no lo fue. A ver, primero, todavía hay mucha información que dar sobre lo que pasó, porque la gran mayoría de las notas que hicimos están hoy en tribunales. Y después, la información que tengamos sobre el gobierno actual la daremos, como la vimos siempre. Mirá, yo siempre digo, medio en broma, pero en realidad es en serio. Yo me peleé con todos los presidentes de la Argentina. Y con algunos estaba más cerca ideológicamente, con otros menos, pero me parece que es un poco nuestro rol, ¿no? El periodismo nunca puede ser complaciente con el poder. Lo que pasa es que se ha enajenado con esta categoría insólita de periodismo militante el laburo de uno. O sea, evidentemente vos tenés que tensionar con el que está en el poder. Y avanza un poco más, mirando estos seis meses de gestión de Mauricio Macri. Primero, ¿estás conforme con la gestión? ¿Cuál es el punto más fuerte y el punto más débil que le ves, Jorge? Mira, yo en el Balotage lo voté a Macri. Fue la primera vez en la vida que yo votaba a Macri. Yo en general he votado partidos socialistas o a Stolbicero, a Carrió, etc. En general yo nunca digo mi voto antes porque no quiero influir lo poco que pueda influir. Prefiero decirlo después. Después no tengo problema en decirlo porque no... ¿Por qué no decirlo? Macri en algunas cosas me sorprendió y en otras hizo cosas bastante previsibles. Algunas de ellas yo las criticé. Bueno, en su momento yo creo que él estaba muy inseguro respecto de cómo iban a poder manejar el Congreso. Y que se equivocó, con tanto decreto de necesidad y urgencia se equivocó, porque los podría haber sacado por el Congreso. En el Congreso ellos están haciendo políticamente un laburo muy interesante. Es cierto que Mázaros ayuda y demás, pero ellos mismos han hecho un buen laburo. Yo creo que mejor que el que ellos esperaban. Entonces, por esa desconfianza que tenían en sí mismos, se adelantaron e hicieron cosas que formalmente no estaban bien. Lo de la Corte, etc. Después, lo de Paramá Papers lo manejaron horrible, horrible. A ver, conociéndolo Macri... Bueno, es obvio, conocemos a todos los políticos hace 20 años o más. Y más los de una generación parecida a la nuestra. Macri reaccionó como lo que es. Esto yo tengo que reconocerse no, ¿no? Él es un empresario, no es un político. Entonces reaccionó como un empresario. Dijo, bueno, esto le pasa a todos los empresarios. La empresa no tuvo actividad. Contó la verdad. Pero lo judicializó de una manera que no se esperaba eso. Lo que se esperaba era una respuesta política de él. Claro. ¿Y cómo tendría que haber reaccionado? Y después también contó como una cosa... Digo, ¿cómo tendría que haber reaccionado? ¿Qué hubiera sido lo correcto? Lo que de hecho lo escribí. No sé si lo correcto es lo que yo hubiera hecho. Yo hubiera hablado... Primero, hubiera hablado con la gente. A ver, yo no quiero que hagan cadenas cada 10 minutos, pero a lo mejor en ese momento se justificaba una cadena. Después, yo hubiera informado en detalle de todo lo que tengo y lo hubiera colgado en internet. O sea, yo hubiera respondido a eso con más información, no con menos. ¿Me entendés? Sí. Porque yo creo que ese fue el momento de menor poder del gobierno desde que el gobierno asumió. Porque aparte hay una cosa que se mezcla en todo esto, que es el cinismo de los kirchneristas. O sea, yo tenía de un lado a Jack el Destripador y del otro lado a un tipo que había pasado un semáforo. Pero de golpe parecían cosas comparables. Claro. Y no eran cosas comparables, porque entonces la respuesta de la gente era, es todo lo mismo. No, perdón, yo no lo vi a María Eugenia Vidal llevándose bolsos en la rosadita. No, total. Bueno. O sea, no es igual. No, y también para nosotros. Ahora, ¿está mal? Claro que está. ¿Está mal? Claro que está mal. Claro. Sí, y con esta lógica perversa a la que se somete a los medios, ah, estás hablando de los bolsos de Lázaro, pero no las de los Panama Papers, porque estás laburando para Macri. Perdón, o a la inversa. ¿Qué es perversa esta lógica? Mira, el otro día yo me quedé pensando con esta discusión de los bandos, ¿viste? Que hay dos bandos, la grieta. Yo no me siento parte de un bando. Yo soy periodista. ¿Qué es ser parte de un bando? ¿Haber contado que Vudú se quería quedar con la Casa de la Moneda? ¿Eso es ser un bando? ¿Haber contado que Lázaro o Cristóbal eran socios de Cristina? Eso no es ser un bando, es mi trabajo. ¿Qué quieren? Que no lo cuente. Claro, no. ¿Me entendés? Yo creo que uno sería un bando si la discusión fuera ideológica. Pero yo no tengo, podría tener, porque no tengo problema en tenerla, pero no tengo una discusión ideológica con el kirchnerismo. Hay muchos temas para tocar con Jorge Landa. Te quiero aprovecharte, Luis Navaricio, para ver, ¿por cuántas causas está hoy involucrada tiene la expresidenta Cristina Fernández? La expresidenta tiene un procesamiento, el primero en la historia, por el dólar futuro. Tiene una imputación en la causa de Otesur y una nueva imputación por los sauces. Después aparecen causas menores en donde ella va apareciendo como corresponsable, pero, digamos, secundaria. Pero las tres más severas que tienen son procesada con dólar futuro, imputada con Otesur, imputada con los sauces. ¿Qué opinión tenés con respecto a esto, Jorge? Digo, porque de pronto es por lo menos grave, como siempre, como lo que acabamos de decir, ponés en la balanza, y me parece que lo de Otesur es mucho más grave, tal vez, que involucrarla con lo de la... Lo de Otesur es donde es más complicada... Por eso, pero ¿por qué no se avanza en la... La causa de Otesur, la causa de Otesur es donde ellos están, ella personalmente y su hijo, es donde están más complicados. Pero también, mirá, depende... A ver, una cosa son las causas que tiene y otra también las que tuvo. Hoy, Cristina, si hay justicia independiente, va presa por las declaraciones juradas solamente. No necesitás otra cosa. Pero no sería la única, ¿no? Porque ella tuvo tres sobreseguimientos por enriquecimiento... Ella tuvo tres sobreseguimientos, tres por enriquecimiento ilícito, y los tres fueron una locura. Vos no podés aumentar 1.200% tu fortuna en 10 años. Y ella no es Bill Gates, que inventó Windows y se llenó de plata. Tampoco es la única, ¿eh? O sea, no tiene manera de haber aumentado. Y vos tampoco es la única. No, claro, pero tampoco... ¿Y por qué pasa eso? Pero vos no... ¿Cómo vas a aumentar 1.200% tu fortuna? Un delirio. María. Y eso es la fortuna declarada, firmada por ella. Y aceptada por alguien, Jorge. O sea, aceptada por alguien. Digo que la sobreseguen... Sí, el último sobreseguimiento es Norberto Ollarvide. ¿Por tres jueces distintos? Sí, sí. Jorge, quería preguntarte, porque siempre nos ponen como... Sí, Arcolini, Ollarvide y el otro no me acuerdo quién fue. La verdad que me parece que fue Martínez de Giorgi, pero no me lo acuerdo. La verdad yo tampoco me lo acuerdo. Quería preguntarte, porque nos ponen como en esta lógica de... Ahora Macri no está haciendo las cosas muy bien en el primer semestre, entonces extrañamos el kirchnerismo. A mí me parece como un razonamiento tan chiquito. Me gustaría vos, que sos un tipo que tiene números, ¿no? También un poco explicar qué dejó, porque ellos levantan la bandera de que se ocuparon de lo social, que se ocuparon de los que menos tienen, de la educación, de viviendas. Y me parece que los números no acompañan, ¿no? O sea, porque no es extrañamos lo otro, extrañamos otra cosa. ¿Qué números dejaron los kirchneristas? Por eso yo, en su momento, cuando... Bueno, en varios artículos, escribí que para mí Macri tenía que ser específico y detallado en la herencia, que no era una cosa menor. A ver, ¿a qué punto de específico? La foto de la tapa de clarín de las sillas de ruedas en el PAMI. A ese punto. Claro, claro. Pero había que contar eso en todas las áreas. El gobierno se equivocó en eso, eligió no hacerlo para no irritar. Y yo creo que fue un error, porque lo que encontraron fue tierra devastada en muchos casos. Y siguen encontrando. Ahora, el kirchnerismo hizo... El kirchnerismo hizo... Y siguen encontrando, claro. El kirchnerismo hizo cosas. Por supuesto hizo cosas. A ver, la implantación de la Asistencia Universal estuvo bien. Hay cosas que hicieron que estuvieron bien. Ahora, de ningún modo el país que dejaron es el que ellos dicen. De hecho, mirá, el otro día hubo estadísticas, yo no me acuerdo si de UNICEF o de qué organismo internacional, sobre la cantidad de pobres jóvenes, de chicos pobres. Tres de cada día. Y más de la tercera parte de la Argentina es pobre o menos que pobre. Eso sigue pasando. Ahora, tengo una pregunta. ¿De dónde está la inserción, la redistribución? No, claro. Pero antes era estigmatizante hablar de pobreza. Entonces, tal vez no hablábamos de eso y mirábamos para otro lado. Bueno, lo cierto es que hoy tenemos un nuevo gobierno. Y que está un poco sospechado, por lo menos con esto que se supo de las cuentas offshore. ¿Te parece que se podría llegar a encontrar en algún futuro con un problema, Mauricio Macri? ¿Crees que tuvo alguna maniobra ilegal? No, creo que... Y...